Oye, segunda semana de competencia por 12,222 dólares. Mira, y estamos festejando que el 2022 ya llegó, mira. Y si usted quiere venir a participar, es bien sencillo. Solo tiene que enviar la palabra así mismo, sábelo todo, al 787-420-9020. Así que anímate y haz el intento. Solo envía, sábelo todo, al 787-420-9020. Yo tengo ya los tres participantes nuevos, lo que les estaba explicando ahorita, a las tres parejas. Yo voy a empezar con ustedes, tres parejas hoy, desde hoy lunes hasta este domingo. Todos estos días, lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo. De aquí al domingo, cuando yo termine el domingo, el que tenga más puntos acumulados, pasa allá al top four por los 12,222. O sea que todos los días se van a acumular puntos. Instrucciones. Cuando yo termine la pregunta, que diga tiempo, van a tener 15 segundos para contestar. Tienen que contestar antes de esos 15 segundos. Si llego a los 15 segundos y suena la trompeta, la pregunta, la contestación no es válida. Buena suerte a las tres parejas. Comenzamos. Nelly Zed. Yuneli. Madre e hija, comenzamos. Sábelo todo, 12,222. Primera pregunta, silencio total. ¿Cuál de estos municipios de Puerto Rico está compuesto solamente por un barrio? A, Hormigueros. B, Florida. C, Cataño. Tiempo. 15 segundos. 15 segundos para contestar. La B. Ella dice que la B. Y eso es correcto. Muy bien. Chicos, vuelvo y les explico. Tienen que contestar antes de los 15 segundos porque si no, perdieron la oportunidad. Ok. Vámonos con Víctor. ¿Qué municipio se conoce como Ciudad Fría? A, C, Y. B, A, I, Bonito. Sea adjuntas. Tiempo. La B. La letra B. A, I, Bonito. Y eso es. Correcto. En A, I, Bonito. Hace un frío más rico. Mucha gente linda en A, I, Bonito. Bueno, vámonos con Madre e Hija, Ginette y Janet. ¿En cuál de los siguientes municipios se encuentra el barrio Palo Seco, Aciales, B, Maunabo, C, Salinas, Tiempo? La letra B. La letra B. Ella dice que Maunabo. Y eso es. Correcto. Continuamos. Silencio total en el estudio. ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de la palabra? Vamos citar. A, componer. B, susurrar. C, escapar. Tiempo. La B. Ella dice que la B, susurrar. Y eso es. Correcto. Musitar, susurrar. Próxima. Víctor y Migdalia. ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de la palabra? Totingue. A, absurdo. B, brebaje. C, ruin. Tiempo. La C. Él dice que es ruin. Y eso es. Incorrecto. Era un brebaje. Seguimos. Madre e hija. Las dos son Ginette. Ginette, madre. Ginette, ok. ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de la palabra? Fetidez. A, hedor. B, agilidad. C, inteligencia. Tiempo. La letra A. La letra A. Ella dice que hedor. Y eso es. Correcto. Seguimos. ¿Qué edad tenía la cantante Amy Whitehouse cuando falleció? A, 25. B, 27. C, 32. Tiempo. La A. La A. Ella dice que hay 25. Y eso es. Incorrecto. Cada vez. 27. Víctor, vamos con usted y con mi Italia. ¿A qué edad murió la cantante Whitney Houston? A, 43. B, 46. C, 48. Tiempo. La B. La B. A sus 46 años murió. Y eso es. Incorrecto. Fue a los 48. Seguimos. ¿Quién es madre? ¿Quién es hija? ¿A qué edad murió el músico? Kurt Cobain. A, 25. B, 27. C, 29. Tiempo. La letra C. La letra C. 29. Y eso es. Incorrecto. Era la B, 27. Continuamos. ¿Quién dijo? No cuenten los días. Haz que los días cuenten. A. Blaise Pascal. B, Bob Marley. C, Mohamed Ali. Tiempo. La B. La B. Y eso es. Incorrecto. Fue Mohamed Ali. Seguimos con Víctor y Migdalia. ¿Quién dijo? Aprende a vivir y sabrás morir bien. A. Confucio. B. Mencio. C. Descartes. Tiempo. La A. Dice que la A. Confucio. Correcto. Correcto. Seguimos. Ginette Madre, Ginette Hija. ¿Quién dijo? Todo lo que se come sin necesidad se roba al estómago de los pobres. A. Teresa de Calcuta. B. Mahatma Gandhi. C. Nelson Mandela. Tiempo. La letra A. La letra A. Teresa de Calcuta. Y eso es. Incorrecto. Era la B. Seguimos. ¿Qué actriz mexicana participó en la película Godzilla vs. Kong, estrenada en el 2021? Ana de la Reguera. B. Salma Jair. C. Eiza González. Tiempo. 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 La A. Dice que la A. Belinda. Y eso es. Incorrecto. Era la B. Seguimos con Madre e Ija Ginette y Ginette. ¿Cuál de las siguientes películas dirigió el mexicano Guillermo del Toro? A. Babel. C. The Shape of Water. C. Roma. Tiempo. Tiempo. La letra A. La letra A. Incorrecto. Era la B. Continuamos. Nelly C. Yunieli. ¿En qué año se emitió por primera vez El Chavo del Ocho? A. 1971. B. 1973. C. 1975. Tiempo. La C. Ella dice que en el 1975 y eso es incorrecto, fue en el 1971, fue más para atrás. Continuamos. Nos vamos con Víctor y Migdalia. ¿En qué año se emitió por primera vez un capítulo de los Power Rangers? A. 1993. B. 1994. C. 1995. Tiempo. La B. Letra B, 1994 y eso es incorrecto, fue la A. Vámonos con Madre e Hija, Ginette y Ginette. ¿En qué año publicó su famosa Quinta Sinfonía el músico Beethoven? A. 1810. B. 1809. C. 1808. Tiempo. La letra C. 1808. Y eso es. Correcto. 1808. Bueno. Familia. Yo los veo a todos. Este miércoles nuevamente a las 6 en punto. Sigan estudiando. Que el que logre mayor cantidad de puntos desde hoy hasta el domingo, pasa la próxima ronda ya por los 12.000. 222 dólares. Bienvenidas a Puerto Rico Gana, bienvenido. Yo voy a una pausa, pero vengo ya. Esto es Puerto Rico Gana, que estamos en vivo. Vengo por ahí con la llamada loca. Son mil pesos. Son mil dólares, quedate ahí. 787 y 939 pendiente.